Sin Sajo ha estado en primer lugar en taquillas por 3 semanas consecutivas. Como era de esperarse, el filme Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1, se ha colocado en el primer puesto de las taquillas de Estados Unidos y Canadá por tercer fin de semana consecutivo. Se estima que el dinero recaudado excede los 21.5 millones de dólares. La exitosa serie de la película ha recaudado hasta el día de hoy 257.7 millones de dólares, sin embargo, Sin Sajo está 78 millones de dólares debajo de lo recaudado en la película anterior durante el mismo periodo. Se estima que la parte 2 de Sin Sajo recaude todavía menos ingresos.